¿Qué pasa con la Ruta 3? A un bajo que hay acá muy importante. ¿Quedó atrapada? Quedó atrapada, pasó acá, pasa mucha gente, cuando llegamos al lugar ya la habían sacado del vehículo, había personal del ejército, que se ve que aparentemente los chicos pasaban y bueno, la ayudaron a salir, pero bueno, ahí la están revisando en la ambulancia, nunca perdió el conocimiento, no está grave, pero bueno, tuvo un fuerte shock, está muy nerviosa y bueno, tiene marcado el cinturón en el cuello, porque se ve que se golpeó esa parte así, pero bueno, está bien. ¿No intervino ningún otro vehículo? ¿Ella perdió el control del auto? Exactamente, sí, sí, yo le pregunté eso y no, no, dice que ningún vehículo, se distrajo y bueno, cuando quiso acordar, le pega al guardarraio y bueno, se le controló el vehículo y no lo pudo acomodar más. ¿Estaba muy golpeada? ¿Físicamente cómo estaba? No, no, muy golpeada no, gracias a Dios venía con el cinturón, sí, tenía el cinturón marcado en la parte del cuello, muy fuerte, muy marcado, pero bueno, no perdió el conocimiento y bueno, está bien, la chica está bien. ¿Siempre estuvo consciente? Siempre estuvo consciente, sí, sí, no se acordaba muchas cosas por ahí, por el estado de nerviosismo que tiene, pero nunca perdió el conocimiento.